El poblado andino de Retamas adquirió protagonismo internacional hace unos días por estas impresionantes imágenes tomadas en el preciso instante que un enorme deslizamiento de tierras sepultaba casas y vidas humanas. Tras llegar a esta localidad, nos llamó poderosamente la atención la inefable distribución urbana. Viviendas con varios pisos de altura que desafían la gravedad, prácticamente adheridas a las vertiginosas laderas de las montañas y construidas sin reparos, en algunos casos prácticamente cubriendo el río que atraviesa parte de la localidad. Nos encontramos en una ladera contigua al Cerro Esperanza, lugar del epicentro de la tragedia, y como pueden ver, como pueden apreciar, las viviendas aquí se construyen de varios pisos, evidentemente sin cumplir ninguna norma técnica, lo que pone en serio riesgo la vida de las personas ante un eventual nuevo deslizamiento. La zona, que quedó prácticamente sepultada a la mañana del 15 de marzo, estaba construida sobre un terreno que ya había sido declarado de muy alto riesgo e inhabitable por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del Perú en el año 2009, tras un deslizamiento de ladera que ocasionó la muerte de nueve personas y dejó alrededor de 25 afectadas. Luego de 13 años, haciendo caso omiso a esta recomendación, personas que se dedican principalmente a la minería artesanal volvieron a sentarse sobre la quebrada y laderas de montaña, poniendo así en riesgo sus vidas cada día. Leonid Llanos Villanueva, CGTN en Español, Retamas, Perú.